De discoteca a centro de ocio infantil, o al menos esa es la intención del equipo de gobierno de Medina del Campo. Quieren alquilar el edificio para instalar allí un parque de invierno para menores. Anoche el Pleno aprobó el permiso para alquilar ese local. Ahora se va a estudiar si reúne todas las condiciones. En ese contrato se estipularán todas las condiciones para hacer un arrendamiento con un objeto determinado, por un precio determinado y con unas instalaciones. Y que si no pudiéramos hacerlo por el montante del precio de las reformas, por las circunstancias que fueran, el arrendamiento no se llevaría a efecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay novedades sobre el caso de la niña Sara fallecida el año pasado a causa de malos tratos. Enseguida hablamos de ello y también de las alegaciones que ha presentado Ecologistas en Acción sobre la tramitación del permiso ambiental de la antigua Tafisa. Entre otras cosas hablan del ozono y de vertidos al río. El vertido de esta fábrica además se realiza en un tramo del río Pisolá que está muy próximo a la playa de las Moreras. La zona de baño de la playa de las Moreras está declarada como zona sensible y esta normativa lo que debería conllevar es precisamente que no se produjeran vertidos importantes aguas arriba que pudieran afectar la calidad de las aguas de esta playa de las Moreras. Lo cierto es que no se está cumpliendo. También les mostraremos el lavado de cara que está haciendo la Confederación Hidrográfica del Duero al Canal de Castilla. Va a talar los árboles que están en peor estado para sustituirlos por otros y mejorar así el estado general de este entorno. Alejandro Alonso es un vecino de Medina del Campo que destaca por tener una de las mejores voces del país. Es uno de los 50 miembros del coro de la Escolanía del Escorial. Enseguida lo escuchamos. El próximo invierno los niños de Medina del Campo podrían disfrutar de un parque de invierno cubierto. Se ubicaría en el edificio de la antigua discoteca Zeus pero aún hay que estudiar su idoneidad. De momento se ha dado el primer paso a probar en el pleno el arrendamiento del inmueble que se destinaría al ocio infantil y juvenil. En este inmueble de la avenida López de Vega de Medina del Campo podría ubicarse un futuro centro de ocio para niños y jóvenes. Ayer se dio el primer paso. El pleno del consistorio de la localidad aprobó el permiso para poder alquilar el edificio donde antes encontrábamos la antigua discoteca Zeus. Por 25 años con una opción de compra que se podrá ejercitar a partir del séptimo año y por un precio de unos 1.200 euros de 1.120 masiva. Ahora será momento de revisar el estado del edificio y de estipular en el contrato de arrendamiento las condiciones necesarias para llevar a cabo este proyecto y ver si es viable. Que si el estado del edificio excede o las reparaciones de una cantidad que se ponga en el contrato, pues no se llevará a cabo el arrendamiento. Y que si no se puede llevar a cabo estructuralmente las reparaciones, no se llevará a cabo el arrendamiento. Ya existe un informe técnico que indica a priori que el inmueble es idóneo para esta iniciativa. De confirmarse se pondría en marcha un parque infantil de invierno. No es un sitio como se decía ayer casi de forma despectiva, ahí donde se ponen cuatro bolas. Son juegos para bebés, son espacios para niños más mayores. Un niño de dos años se tira por un tobogancito a unas bolas. En una segunda fase se plantearía la puesta en marcha de una zona de ocio para jóvenes en la planta de arriba. Así pretenden cubrir las necesidades de ocio y las inquietudes de los jóvenes y también revitalizar una zona céntrica de la villa. Los trabajadores de la planta de Isohuat Mad en Medina del Campo han cobrado hoy las nóminas de diciembre y enero. Un respiro para la plantilla pero no una solución. Por eso desde el ayuntamiento de este municipio proponen medidas que ayuden a buscar soluciones al gobierno regional. Que cuando les venimos diciendo ya que por la tasa de desempleo y el nivel de desindustrialización que hemos sufrido desde la crisis con el cierre de empresas, éramos susceptibles de estar en un programa de reindustrialización. ¿Ello qué supone? Supone los beneficios que puede dar la Junta de temas fiscales. Supone que cuando alguna empresa quiere instalarse y se pone en contacto con los organismos competentes de la Junta, se les ofrece como primera zona de ubicación las zonas que están en reindustrialización. La multinacional Lindorf, dedicada al cobro de morosos y a la atención de llamadas telefónicas, tiene varias sedes de trabajo en España. Una de ellas está en el polígono La Mora de la Cisterniga y aquí trabajan 685 personas que no saben qué pasará con sus empleos. El viernes la dirección de la empresa ha pedido a los sindicatos que organicen una comisión negociadora porque les quiere informar de las medidas laborales que va a realizar. Hay 15 días de plazo para formarla y en cuanto se reúnan previsiblemente en la primera quincena de marzo, los trabajadores sabrán si la empresa plantea expediente de regulación temporal o despidos y cuántas personas se verán afectadas. ¡Gracias!